El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Gracias Ana y muy buenas noches tengan todos. Para el día de mañana esperamos condiciones de lluvias y chubascos leves moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica para todo el territorio nacional, pero con mayor intensidad los días sábado y domingo, así que hay que estar pendiente de ello, pues porque en este momento tenemos una línea de humedad justo sobre nuestro territorio que está siendo impulsada por una onda tropical que está entrando a nuestro territorio. Por esta parte de gracias a Dios luego se irá desplazando hasta llegar a la parte occidental. De igual manera estará afectando las otras regiones cercanas a Honduras de Centroamérica, pero el más afectado en este momento sería Honduras. Continuamos con el huracán Norbert, pero está ubicado mar adentro en el océano Pacífico, un poco más cercano a las costas de México, donde está creando inestabilidad en estas próximas horas. Así que este fin de semana será un fin de semana lluvioso, pues porque estamos en la temporada lluviosa, pero también una onda tropical está sobre nuestro territorio. La fase de la luna que esperamos en nuestros cielos el día de hoy es cuarto creciente y también durante todo el fin de semana. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una breve pausa comercial y después les traigo más información de las ciudades más importantes. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Ferretería, venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Do It Center, hágalo bien. Para Tegucigalpa este fin de semana esperamos condiciones inestables, cielos nublados para casi todo el fin de semana y en algunos momentos del día podemos tener presencia de los rayos del sol. Las temperaturas estarán oscilando entre 18 grados la mínima y una máxima entre 27 y 28 grados centígrados. Bastante frescas las temperaturas y pueden ir disminuyendo también en el transcurso del fin de semana. En la ciudad de Comayagua esperamos la temperatura mínima esté entre 21 grados y una máxima entre 28 y 31 grados centígrados para los tres días. También esperando cielos bastante nublados. En San Pedro Sula esperamos una mínima oscilando entre 27 y 29 grados para los tres días y una mínima entre 20 y 21 grados centígrados. Esperando también condiciones de lluvia siendo más intensas por las horas de la noche y también acompañadas de actividad eléctrica. De igual manera en la Ceiba donde esperamos más afluencia de las lluvias, sobre todo por las horas de la noche para los tres días. Una máxima oscilando entre 30 y 32 grados centígrados y una mínima entre 21 y 22 grados centígrados para los tres días. En la ciudad de Choluteca esperamos una mínima aproximadamente entre 22 y 23 grados centígrados. Para este fin de semana hay una máxima entre 33 y 34 grados centígrados con bastantes cielos nublados. Y como es la zona más seca de nuestro país, podríamos también tener por las horas de la tarde un poco más de sequedad. Pero siempre presencia de la lluvia, sobre todo por las horas de la noche. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos una máxima oscilando entre 24 y 26 grados centígrados. Son bastante frescas las temperaturas. Es normal para esta ciudad y llegar a una mínima entre 17 y 18 grados para los tres días. Pero recuerden que tendremos condiciones inestables y es por eso que hay que tomar medidas de precaución. Salir con su paraguas de casa o con algún abrigo que le pueda proteger de esa lluvia que puede ser más intensa por las horas de la noche para los tres días. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 3 a 5 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies. Puede llegar hasta los 7 pies mar adentro en ambos océanos. Pero esto es por la misma actividad que hay por parte de ambas. Y también la zona intertropical de Convergencia está entrando en juego con estos dos océanos. Y nos está provocando un oleaje un poco más alto mar adentro. Así que les pido que tengan mucha precaución sobre todo las personas que se dedican a la pesca. Esto ha sido todo mi parte. Rezo con usted, Ana. Que tenga un fabuloso fin de semana. Nos vemos el lunes nuevamente. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.